señores bienvenidos bienvenidos gta 4 en 2020 bienvenidos al primer episodio de esta maravillosa saga maravillosa saga y para mí básicamente un placer llevarles lo que será esta serie que va a durar mucho tiempo y y y y ¡Suscríbete al canal! Yes, he's got the love, house, women, cars, parties. He writes me in these wild emails, and after I got into trouble, I thought maybe, uh, then I got this gig, and I spent the next seven months with your fine people, and I forget. After the war finished, I couldn't get a job. Nobody could. Uh, so I, uh, did some dumb things, got involved with some idiots. Ah, we all do dumb things. That's what makes us human. Could be. Uh, qué comienzo, papo. Qué comienzo, papo. Señores, este podría decirse que es mi GTA favorito. Mi GTA favorito. Y el primer GTA hace 11, 12 años en yo pasar completo. Fue el primer juego en mi vida que yo pasé por completo. Muchos recuerdos tiene este juego. Hey! Hey! ¡Ey ya! Hey! Entschuldigo! Bueno, llegó el loco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás un poco. He estado aquí 10 años. ¿Puedes hablar inglés? ¿Recuerdas? ¿Sabes? Un poco. No estoy tan mal. ¡Oh, Dios mío! Mejor que mi serbiano. ¡Ah! ¡Todo bien verlo! ¡No puedo creer que lo hiciste! ¡Hala! Tengo que decirle. ¡Has tenido una noche la noche! ¡Dos mujeres! ¡La tierra de oportunidad! ¡Ah! ¡Lo hiciste! ¿Cómo? ¡Oh! ¡X me! ¡Están a touch drunk! ¡A touch! ¡Mi cousin está aquí! ¡Porque I got to really rock! ¡Alto! ¡Whatever, bude! ¡Repe니다! ¡Nosvie de desayunos! ¡De nada, bude! ¡Vai a lasernas! ¡Se te va! ¡Hara de todos! ¡Muy cousin está aquí! ¡Niko Balic! ¡E' el hijo de la madre! ¡Hey, la mansión! ¡Sí! ¡La mansión! ¡Mira que tú deberías! ¡Oh, quizás yo debería! ¡Ok! ¡Ok! ¿Es esto un cabrón? ¿Dónde está el cobre? ¡Eh! ¡Está en el cobre! ¡Vámonos! Vine buscando oro y encontré cobre Ok, ok, empezamos Nada señores, sean bienvenidos al primer episodio de GTA 4 en 2021 Este es un juego que salió por ahí en 2008 ¿Por qué no me mostrame alrededor de la ciudad? ¡Fucking terroristas! ¿Qué? ¡Terroristas! ¡Es Billy Pete's scare! ¡Y no puedes ir a cruzar las brechas tan bien! ¡Estamos pasando el cobre, Nico! ¡Esto es el negocio que nos llevará a la cima de la caja! ¡Esto es el cobre, no me quedaría en el cobre! ¡Fuck it! ¡Estoy en el cobre, no me quedaría en el cobre! ¡Everá todos nos gustan! ¡Nico! ¿Tienes tenido dos mujeres en vez? ¡Esto es la mansión? ¡Oh, sí, sí! ¡Esto es un lugar de temporadas! ¡La mansión está llegando, cousin! ¡Esto es el sueño! ¡Suscríbete! ¡Esto es el sueño! ¡La abadichosa mansión! ¡Falsas mentiras! ¡False de casa! ¡Como es mío es tuyo! ¡Ug! ¡Gracias! ¡Esto es un chico! ¡Si le pagara la renta, no me preocuparía! ¡Oh, mierda! ¡No es genial! ¡Ah, cousin! ¡Esto es muy bien verte! ¡Adiós! ¡Buenos! Necesito cambiar de forma. Entonces... Entonces... ¿Estás llena de malas o qué? ¿Qué? ¿Dónde está el condo de luxury? ¿Dónde está el coche de sport? ¿Dónde está la barba con las títas? ¿Dónde está la barba con las títas? ¿Dónde está la barba con las títas? ¿Qué estás hablando? En sus letras a mi madre. En sus letras a mí. All I hear about is Mr. Big. Mr. Roman. Living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach... Opportunity! I come here, and the only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the best cockroaches. I got the best... Screw you, you idiot. Okay. I am an idiot, but you must admit, I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. But here. All I need is one good guy. One good guy I could do well. Well, take over the world, but do okay. Now maybe I have this. But what about you? What about you, cousin? What? What about me? Why do you leave home after all this time? First I hear you are running with the wrong kind. Then I hear you joined the merchant navy. Now you're here. You never tell me anything. No. What do you mean, no? No, I never tell you anything. Another time. Ooh, mystery man. Strange and exotic sailor. What happened? Did your captain make you pregnant? Screw you! No. No, no. It's nothing like that. The ships were fine. It was before that. Two things. You remember? During the war, we did some bad things. And bad things happened to us. War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young. And very angry. Maybe that is no excuse. Roman? Roman! Are you sleeping, you fat fuck? No, go away! Come on! What's the time? Shit. I've got to get the cab back. It's on the shift. Oh, Jesus! Tastes like a rat shot in it! Nico! I've got to run. Come meet me at the cab office. It's easy. Out the door, turn left, then the first left of the diner, go down one block and turn right on Iroquois. Then walk all the way down, and go right there on the left on the corner of Cisco Street. It's really bad. The direction. Parecía una dirección latina. Give me a hug! Good to have you here, cousin! I've got something for you! What? Oh! Damn! 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 Yes, Vlad! Sorry! Forgive me, okay? No! Please don't cut my cock off! Okay, Vlad! Yes! No! Okay! Yes! 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 cuando tú vas a eeuu por primera vez sobre todo eeeh desear sobre que no el espacio esperate esperate vamos a guardar la partida bien porque no quiero problemas guardar la partida en un lugar heavy just to make sure otra vez esperense señores porque yo les voy a contar la parte buena porque yo estoy haciendo esto ok perfecto perfecto resulta que yo al momento de yo grabar este vídeo no el día de ayer empecé a jugar el gta empecé a jugar el gta y dame opciones para yo una cosa pantalla ok empecé a jugar gta y jugué como unas dos horas dos horas y pico ok perfecto y entonces cuando voy a subir el vídeo a youtube que duró para subirse como tres horas porque el vídeo pesaba como cinco o seis gigas resulta señores que el vídeo no sólo me lo desmonetizaron como yo supuse que iba a pasar me lo desmonetizaron por las canciones del copyright y también me lo bloquearon por las mismas razones entonces es un bobo señores yo decidí entonces empezar este juego nuevamente y quitarle el copyright osea quitarle las canciones de la radio por lo tanto en estos directos no esta no es la dirección en estos directos ustedes no van a escuchar emisoras yo sé que se puede tener un poco aburrido pero lamentablemente señores o es eso o es que me lo desmoneticen que al final no se hagan muchas ilusiones a mí de estos directos es muy poca cosa lo que uno gana muy 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 poca cosa si no es por las donaciones de ustedes pues no no hay una ganancia en esto esto es más por diversión perdiendo el tiempo pero por diversión muy difícil I think hello Roman hello Miss Mallory this is my cousin I tell you about Nico Nico this is Mallory the beautiful girl I tell you about see not everything I tell you is bullshit I bet most of it was I hope you're less full of shit than your cousin over here thank you this is the woman that I'm going to marry whatever you say I thought you were going to marry me baby hey bud great Mr. Lollapam you're fucking crazy man you should lose few pounds otherwise this beautiful lady is going to lose I know I'm a fat prick what can I do pay you debts I will do man we spoke of this no we didn't speak you spoke then you say you're fun out of batteries you treat me like a bitch never I treat you like an idiot not a bitch huh I guess it's true the beautiful woman do like the guys with a funny sense of humor ho ho I'm laughing I'll get you the money I know and Roman tell this fucking yokel here if he doesn't stop staring at me I'll have his head chopped up and put a film of it on the internet ouch ah oh good great yeah fantastic say what you like but at least that guy knows how to speak to a lady oh my god yes he's all charm come on Nico let's go darling I'll see you later I've got to take my cousin around some more get him settled I bobo Nico you're driving us to a hardware star on Dillon Street no more yeah doing some home improvements Roman you're going to build this mansion you tell me about oh funny guy we're going to get money in America you need money to do anything you're taking me to a backroom game where I'll win all the dollars we need to really see this town nightclubs women titids you can play right this is dober uovo igry I am the best I kick all the asses that play me they call me the janitor because you can't pay your debts and they make you mop the floor never oh vladno I'll be the janitor because I always clean up I always win get it she's touch no I seriously hope your cards are better than your nicknames you got wait for me here while I go inside to clean up shit I almost forgot I'm giving you my old phone my new number is in there but that's I'll be and show up in some shitty page will it those are the guys I owe money to do not hurt them I know what you're like Nico Bellic aquí señores fue básicamente Drugachie este fue el primer GTA donde básicamente pues tú podías tener lo que es el celular mírenlo aquí fue el primer GTA donde tú podías sacar eso quizá la nueva escuela cree que fue GTA 5 pero no fue este el GTA 4 como les decía señores por el tema del copyright no estaremos escuchando música en las emisoras de la radio que es característico en este GTA bueno vamos a ver vamos a ver ya la gente está al llegar let's see let's see let's see casi casi al llegar míralo ahí esos son and this must be the loan sharks ay 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 cazen two guys are going in the store I think they are the loan sharks you speak of shit I'm down you better get out of there all right all right I'm coming shit Nico what's them they must have been told I was here that I'm not we'll get our money Bellic remember do not hurt the loan sharks the debt will just increase get us back to the depot quick ay bobo ay bobo no podemos dejar que no llegar do you think they saw me of course they saw you I mean you're a distinctive man Roman that is why the ladies love me fuck those shylocks they'll get their money they just have to wait we should stand up to them get it the ebonus Nico you're new you don't understand the way things work oh yeah we are at the bottom of the ladder man these dogs push us around but they are not to be feared it is the Russian mobsters Vlad's bosses that run everything be careful of them you tell me to behave Mr. Janitor if you understand it all where is the money I lost it this time but when I go back the last thing they will expect is for me to take everything bueno me lo que te perdió oh yeah I can only wish see you later cousin bueno nada mal vamos a ver ahora que aventura que aventura se nos acerca el GTA 4 señores fue el primer juego en yo pasar por completo en toda mi vida estamos hablando de por ahí año vamos a subir al apartamento porque tú sabes el primer juego en yo pasar por ahí año 2010 2011 más o menos en Xbox 360 claro nada que ver jugar en Xbox 360 con ahora en PC que estoy jugando en 360 eso gráfico en 480 y aquí y 30 frames vamos a venir ahora y jugar básicamente los 60 frames 1080 todo activado una experiencia bonita ¿no? de de volver para atrás uy recibió un mensaje hey Roman I got your text great Nico I've got my hands full at the moment with these charming money lenders I know maybe you should come to the cab office help me out I'll see you soon bueno vamos para allá vamos a poner la el location en el mapa en el bugatio en el lampo yeah no 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 la película ay señor el momento de yo grabar este video las redes sociales lo que se habla es del bugatti ah esperate 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 esta es misión de traño y loco ustedes van a ver lo que se habla es del bugatti y del alfa quien sabe cuando yo sube este primer episodio quizá en marzo o abril bueno muy bien bien si comrade estoy haciendo bien no hay solo No solo nosotros. Es un sistema glorioso, comrade. ¿Excuse me? Tu excusa, comrade. Tu excusa. Ahora voy a ir a mí mismo por 50 años. Tu eres un dique. Soy un dique rico, amigo. Soy joven y rico y lleno. Te diré lo que. Tienes 100 dólares. En Uncle Sam, Benjamin, Madre Franklin. ¡Freedom! Esta coca, está bien. Cien pavos. Ey, no caen mal, cien. ¡En el Bugatti o en el Lambo! ¡Vamos, papá! ¿Qué es tu problema? No tengo problema. Tú lo haces. ¡No seas un dique, hombre! ¡Vamos! ¿Dónde es tu amigo russo ahora? ¡No es mi amigo! ¡Es mi hueso de lanzamiento! ¡Para esto! ¡¿ knew vos estás?! ¿Eh? ¿Qué de ti? ¿Estás Instead? ¡Diga de aquí! Según el Grambo! ¡Ah! 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 ¡La đã! ¡Ay, auto, ah! ¡AGLE deo, ah! ¡PLOMO! 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 Ahora te va a matar Tu no entiendes La Eva tu sabes que es una cosa ¿Eh? ¿Y qué? Bueno, ¿por qué querías que yo? Bueno, te arrojé entonces Buena chica ¿Puedes hacerme un favor? Mallory necesita un descanso ¿Puedes ir a la estación de la estación de la Subway de Hove Beach? Sí ¡Tú no entiendes! Mira que me dañaron la Mac, loco Que problema El GTA IV, papá Yo podría decir que básicamente Eh Es mi GTA favorito Quizás, por encima del 5 No sé, no sé, van ahí, pero Este guardó un espacio muy Tiene un espacio muy sagrado En mi corazón Porque primero señores Ustedes quizá vean estos gráficos Hoy en día Eh No sé, pero cuando esto salió Dos mil ocho O sea, enfrentarte a estos gráficos Obviamente no era así Porque en 360 y Play 3 La resolución no era la misma Lógicamente no era igual Ah, pero Vengan chicas No era lo mismo, ¿no? A nivel de resolución Y que la Sony Y la va a hablar Hey, Michelle Atiendan aquí, pongan atención Pongan atención Pero... En estos gráficos En dos mil ocho, papá Cuando salió este juego Esto fue la puta hostia O sea O sea O sea Pongan atención aquí La conversación Involucrándome con las evas Tenemos novia ya Hey I'd like to see you again, Nico You look like that kind of guy I want to get to know En el Bugatti o en el Lambo Handsome man like you Should get some new threats I think he looks fine the way he is I don't think he even chains out of those things on the journey How you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed I know you are sweetie And I just Don't get it En el Bugatti o en el Lambo Thanks Give me a call sometime See you soon, Michelle Pero Michelle Pero la amiga La amiga O sea La jeva de del primo Está más buena que Michelle Bueno Ya tenemos el contacto Mierdina F Bueno, nosotros nos vamos por la cena I dropped the girls off The friend gave me her number But I don't think Mallory likes my clothes so much Efe I know just the place for you It's on Mohawk in Hall Go and get something a bit more 21st century Bueno Pues si señor Un juego Eh Adelantado a su época Gente a 4 O sea Como tu venias por ejemplo De De San Andrea O sea Los graficos de San Andrea Aunque los graficos de San Andrea En ese tiempo eran Wow Pero tu venias de San Andrea A esto O sea Esto era No el play 5 No, esto era el play 6 De su época Esto es grafico Y todavía en 2021 Claro Nada que ver ya pero Sigue impresionando Que este juego tiene más de 13 años Impresiona en verdad Bueno, vamos a comprar ropa La primera prenda es gratis Ya como yo hice esta misión Ya yo se lo que voy a comprar de primero Que era lo más caro Ja, 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 ja Este mismo Entonces ahora Ah, con esto bastará Para impresionar a Michelle No, no, no Yo quiero comprarme Los pantalones también En el Bugatti o en el Lambo Y los zapatos Porque estos zapatos Tú sabes Como que no No, no, no No me hable de bota No, no, no Váyase con su bota para allá Está bien, está bien Está bien, está bien ¡Good choice! ¡Good bye! ¡Good bye! ¡Good bye, miss! ¡Good bye, miss! Buah! Buah... ¡Efa! Bueno, 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 señores, yo creo que aquí vamos a dejar el primer episodio de GTA 4 llegando a Nueva York, Liberty City en el mundo de Grand Theft Auto. Si les ha gustado este primer episodio, no olviden dejar su like. Tengo que tentar suerte, señores, subí este video ahora en YouTube, a ver si no me lo demonetizan. Si ustedes lo están viendo ahora, fue porque YouTube no me lo demonetizó y podemos sacar un par de mensajes. Vamos a terminar aquí, vamos a terminar aquí. Nos llamó Michelle. ¡Ay, Michelle! Ustedes van a ver lo que viene. ¡Ay, pobrecita! ¡Bien, Kina! Oye, a nivel de cita. Bueno, tenemos cita, señores. Nada, aquí acabamos el primer episodio. El segundo episodio, seguimos con la cita de Michelle. Habrá delicioso la respuesta en el segundo episodio. Gracias por el apoyo. No olviden comentar, suscribirse y dejar su like. Check it out y hasta la próxima. Bye, bye.